Huelas del Puchica, ya vendí todo y no tengo ni un peso partido por la mitad, huelas de maraca, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No me explico yo? A ver, ayer vendí dos caramelos, fui a cuatro huevos a la empera, fui a una libra de frijoles a chugapollo, me pagaron la mitad de un litro de leche y le llevé cien pesos a la maría donde el primo Chirimunga. Ve vos, ya sé dónde está el problema, todo el dinero lo tengo regado en la calle, casi todo el barrio me debe, huelas de puchica, me mete el niño, soy un jambado, diría mi mamita, huelas de maraca, lo que pasa es que me he dedicado a vender y no a cobrar, pero eso se termina hoy, huelas de puchica. Lo que soy hoy, Agapito Díaz, me voy a dedicar a recuperación de cartera, ya van a saber quién es Agapito Díaz, cobrando, huelas de puchica, voy a ir a cobrar. Hola Andréa. ¿Cómo estás, Agapito? Bien, gracias a Dios, venía a saber si me podías pagar los dos huevos y la bolsa de café que te fui hace tres semanas. Don Agapito, yo no me acuerdo de qué le debo nada a Dex. ¿Cómo que no te acordás? Aquí está, mira, Andrea, dos huevos y una bolsa de café. A ver, enseña. Ahí está mi firma. No. Usted me puede poner cualquier cosa, si yo no me acuerdo no pasa. O sea, no me va a pagar. Me mete lindo, huelas de puchica, ¿sabes qué? Te la voy a dejar pasar porque no quiero perder el cliente, pero la próxima vez que llegue a la tiendita, vas a tener que firmar, ¿oíste? Dele, pues ahí paso para que me fie una pelota de jabón para lavar ropa. Cínica, le dije, puchica, ¿verdad? ¡Oye, payaso, me golpeaste! Disculpa, señora, es que venía chateando con mi novia y no lo pude ver. Disculpa, mil disculpas, por favor. ¿Mi tador Balur de Bogmarle? ¿Vos sabes que soy yo? No, señor. ¿Vos sabes que soy yo? No, señor, pero es que yo venía, usted sabe, venía, mi novia mandó una foto muy bonita, usted sabe, mi novia. ¡Para la próxima, fíjate! Y pasame ese celular. ¿Qué pasa? ¡Qué rica! La comparto con todos mis brothers, perro. ¡Mírate bellita, qué rico! ¡Déjame mi teléfono! ¡Dejame, controlate, perro! ¡Controlate! ¿Vos sabes que soy yo? ¿Vos sabes que soy yo? No, señor, pero... ¡Jalate, jalate! ¡Jaló, tendré que te descuartiste, perro! ¿Querés que te descuartiste, perro? ¡Controlate, controlate! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre, animal! ¡Ahora sí sabe quién soy yo, perro! ¡Ah, qué buena foto la de la hembra, perro! Oye, Kip, salvame, hermano, que ando en recuperación de carter y cobre y la gente no me quiere pagar, hombre. Ay, don Agapito, ¿y es que no se dio cuenta que me cancelaron la pelea? Oye, la cien puchica, sí es cierto, hombre. Ayer vi en la noticia que el hombre no dio el peso. Sí, me cancelaron todo, don Agapito. Por culpa de si huela de puchica, entonces no me va a poder pagar. Hasta nuevo aviso. ¡Sale, poe, Kip! ¿Quién me cobro con la noticia? ¿Qué te importa que no se juega con el pie? Simplemente con el corazón. ¡Qué buena foto! ¡Está buena la lleva! ¡Ya, perrito! Disculpe, señor. La pelota pegó a Navarrete. ¿Usted sabe cómo es esto? ¿Qué te disculpe, tu madre? ¿Vos sabés quién estoy yo? Aparte, la pinta de delincuente, no sé nada de usted. ¡Ah! ¿Con qué paradito el muchachito? ¿Sabés quién soy yo? ¿Sabés quién soy yo? ¡Ay, no, no, señor! No, no, no. ¿Sabés quién soy yo? ¡No! ¿Sabés quién soy yo? Ya vas a ver lo que vas a hacer con tu pelota, chaval. ¡No, mi pelota no! ¡Mi pelota no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Debo mi pelota! ¡Ah, ja, ja! ¡A la grande, loco! Mira, ¿dónde la metiste? ¿Dónde doña Chalía? Y esa señora no devuelve la pelota. ¡Ja, ja, ja! ¡Deja de estar llorando! ¡Ojalá, chavalos! ¡Ahí me traes un conejo! ¡Puchica! ¡Nadie me pagó! Para nada, la gran sudada que me pegué. No, hombre, si la gente está cada día más sinvergüenza. ¿Cómo voy a prosperar así? Dime, ¿cómo voy a prosperar así? Con gente tan cínica y sinvergüenza. ¡Buena, don Agapito! ¡Buena, mi muchachita! ¿Qué quería? Dice mi papá que sí tiene leche. ¡Sí, sí tengo! ¡Lo único que tengo es leche! Dice que se la puede fiar. ¿Qué sí me la puede fiar? Entiéndalo, don Agapito. Es que se fue a comprar el pan y la mantequilla de la licha y no le alcanzó para la leche. Ah, o sea, que de la licha fue a pagar en efectivo la señora que sí tiene dinero y aquí a la tiendita pobre hasta viene a fiar. Me mete el niño. Y así la semana pasada hasta me fui a unos fósforos y tres huevos y no me los ha venido a pagar y encima me viene a volver a fiar y allá sí fue a pagar en efectivo. Ahora sí me va a escuchar. Hasta voy a dejar el machete pero no me tenga problema. Ya va a ver, don Agapito. Oye, pedazo de imbécil. ¿Me golpeaste? Suelte, mi hombre. Que llevo prisa igual que chumo. Huelas de puchica. Pantón, ¿sabes que soy yo? ¿Sabes que soy yo, Pantón? No sé quién es usted pero ahorita usted va a saber quién es Agapito Heriberto Díaz Aguas. Se me mete el niño. Huelas de puchica. Vos vas a pagar todos los elotes y cocidos. Huelas de puchica. ¡Huelas de puchica! Vos vas a pagar por todos los que me deben el arroz, el azúcar, el jabón, el aceite, los huevos, la crema, los caramelos y hasta por el primo Chirimungi, huelas de puchica. Ahora levantaste, huelas de puchica y me decís quién sos vos. Y ay, perro, si no sabía quién era yo solo me lo hubieras dicho pero era para que te enojara. Aquí les vamos a presentar al staff del día de hoy. ¡Bravo! Mi sobrinita Ashley Quintanilla ¡Ashley! Noe Rugama Winamba que pidieron que volviera a salir y que salga Andrea Montoya ¡Vuelta! 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 Tiene su canal de YouTube para que la sigan El Mecha y El Kick Maluma ¿Le pago o no le pago? Yo creo que no le pago. Oye, oye Agapito, ya en serio no era para que me pegaras, loco me reventaste, madre ¡Loco! Ahora sí ya sé quién soy Huelta de puchica No ve Rugama ¿Qué te llamas? Busquenme en mi canal ahí como JNRO Pupuchivi Ya pues, ya una hora suscríbanse Estamos anotando a los que no se suscriben Huelta de puchica